Música Hola a todos, amantes de los videojuegos a personas de Youtube Subo este video para enseñaros un poco como va el segundo pack, el pack avanzado de mi video ¿Os acordáis este? Como hacer las mejores miniaturas No se, yo estoy recibiendo quejas de en el pack completo no salen mapas ni armas ni nada No se que, que no van, etc Y bueno, para que veáis, paga avanzado, lo voy a descargar desde aquí, para que veáis que funciona Vamos a darle a download Y bueno, esto vamos a pausarlo hasta que se descargue, así que nos vemos ahora, cuando casi se haya descargado Bien, pues esto ya casi está, vale, ya casi está descargado Casualmente ahora mismo uno me acaba de poner que ya le funciona En un comentario, a ver si lo encontramos Es este A la mano, no se que Ya está claro, creo que después en el archivo, no se que Y vale, ya está, descargado Vamos a ver Vale Entonces, nada más aquí, no Esto, esta carpeta la podemos añadir aquí, que sería la que está aquí, la 2 Vale Y luego extraemos la carpeta, que sería esta de aquí Cogemos de aquí y lo ponemos en el escritorio donde nosotros quedamos y se extraerán Luego, dentro de la carpeta tendremos esta mierda foto Y el archivo PSD, que es lo que tendremos que abrir Vamos a abrirlo Vale, dentro del PSD viene todo, vale No viene por separado Vale, esto es el PSD Vale, como veis, aquí a la derecha hay un montón de carpetas a la derecha Vale, hay un montonazo de carpetas, pone borra esto Lo de borra esto sería la foto que estáis viendo, la de cómo hace las mejores miniaturas ¿Veis? Si borramos esta carpeta y se va fuera Bien Ahora, aquí tenemos, esto se me quedó aquí, vale Aquí tenemos un montón de cosas Si abrimos esta pestañita, veis que pone muestras Aquí nos ponen un montón de muestras, vale Que serían las mis mejores miniaturas Bueno, tengo ahora mejores, pero Pero bueno, ya no las pongo porque Tarda muchísimo en subirse este pack, así que Bueno, lo podemos ir marcando Podemos arrastrarlo a otro archivo Y guardarlas aparte Guardárnoslas aparte Aquí hay coches de Battlefield ¿Veis? Que se pueden ir cogiendo Personajes Vale Estos ya son en PNG, sin fondo Un momentito Primero voy a ir a coger Black of the Rachas, 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 rachas ¿Dónde están? No os veo Creo que lo puse en una carpeta dentro de otra Y la de lagunz no Creo que en objetos Objetos No Texturas Bueno, ahora Es que Es bueno que lo encuentre yo Y os lo pase porque si no A ver en mapas Aquí, vale Le dais a mapas Para Para la racha de Black of 2 ¿Veis que la tenéis aquí, no? Le dais a mapas Y aquí tenéis rachas Como veis Hay dos carpetas Una que es esta La voy a borrar La podéis borrar Y la otra Es esta, la que veis En el perro Si le queríais quitar el fondo blanco Cogéis aquí a la izquierda La goma Clic derecho Y herramienta de borrador mágico Le pincháis Aquí en lo blanco Por los dos lados Y se va ¿Vale? Bueno, lo vais haciendo Lo Lo hacéis desaparecer O lo cogéis Lo que vosotros queráis La voy a ir separando Para que veáis Cada una de las rachas Están en PNG, ¿vale? Menos la del perro Esta sería el enjambre Un helicóptero Que esta sería Black Ops 1 Helicóptero furtivo Vsator vital El lanzagranadas es ese raro AGR Otro enjambre La verdad son bastante diferentes Pero Este El gris es el más real El segundo Una torreta Esa tiene Pinta de sesga De Black Ops 1 O yo que sé Vale, el avión este Que no es muy No está muy bien de gráficos Pero en fin La torreta esta La tostadora ¿Vale? Máquina de la muerte Del 1 Low Star ¿Vale? Esto es lo que tiene Bien Vamos a Desmarcarlo todo Cerramos esta carpetita Mapas He puesto muy pocos mapas ¿Vale? Que son los mapas Que más suelo jugar Recomiendo que siempre Cállais una miniatura Siempre Debajo del todo De la miniatura Pongáis una capa Negra De color negro ¿Vale? Sea de lo que sea La miniatura Las texturas Que serían Están hechas a medida ¿Vale? Armas Hay unas pequeñas Hay algunas más grandes Me costó mucho Encontrarlas Bueno, esto sería más Esto sería más Esto les he enseñado Efectos Serían como Un pelín de efectos ¿Vale? Hay que ir jugando Mapas de Battlefield Hay alguno Que no está hecho a escala Pero lo ponéis vosotros Y aquí va con Packs Como veis Amorekill Clos Quartes Aftermath Batukarakan Armas de Battlefield Hay muchísimas Las de Battlefield Tienen bastante más gráficos Que las de Blackhorns No sé Da mucho más fácil Encontrarlos Los personajes Y bueno, nada Los vehículos Y las muestras Así que nada, chavales Espero que ya hayáis Aprendido A usarlo Y que os la disfrutéis Que os sirvan Os gusten Un saludo Like y favoritos Y adiós Oh, just let me o That clock keeps ticking Like a metronome And my thoughts Keep telling me To get me home But my balls Keep telling me To let me o Oh, just let me o To let me o